La primera regata de la Liga Vasca, o sea, la primera regata un poco de la temporada y saber un poco quién pueden ser los favoritos, pues será complicado, ¿no? Decir que por parte del club, pues en las clases Optimis, ¿no? Tendremos entre los favoritos a Juan Olavarri, a Nacho Aja y a Miguel Antona. Estos dos primeros que os comenté vienen de ganar el trofeo a Maguadalupe Coa que se celebró en Onda Rivía el fin de semana pasado. Y luego, con respecto a los otros regatistas, pues yo creo que entre los favoritos estará Beñatiza, sobre el club náutico de San Sebastián, y Chomi de Rincón, del club náutico de Onda Rivía. Junto con algún cántabro, que en este caso podría ser el regatista Camilo Felipe, del club marítimo de Santander. Yo creo que de ahí saldrán los famosos regatistas en la clase Optimis, los favoritos, ¿no? Aunque ya sabéis que, eso, como os he comentado, es el primer año, es la primera, la segunda regata del año que hemos empezado la semana pasada en septiembre y todavía estamos un poco acomodándonos cada uno a su clase, ¿no? Con respecto a la clase Láser Radial, pues también hablamos de los posibles ganadores poder hacer Tomás Trueba y Manuel Luis Baltar, que entre los dos también se ha jugado la clasificación el fin de semana pasada en Onda Rivía. En la clase 420 estamos hablando de los hermanos Abásolo, que son los grandes favoritos, y en la clase es Naya, Madeo Torrens y María Donzón, ¿no? Son los favoritos. Con respecto a las otras clases, pues va a estar bastante complejo, ya os digo, porque prácticamente las tripulaciones serán nuevas y veremos quién puede alzarse con el trofeo, ¿no? Con respecto a las condiciones meteorológicas, parece ser que el sábado vamos a tener vientos flojos de componente norte, y cuando hablamos de flojos, pues es que están ahí en tres o cuatro nudos, aunque hay algún parte que nos los sube a ocho o nueve nudos a partir de las trece horas, y prácticamente sin más de fondo, viendo el componente norte, y bueno, pues intentaremos hacer un triángulo en el abra exterior, en la zona de la galea, para que puedan participar todas las clases. El objetivo por clases es que tengan una duración de regata mínima entre unos 35-40 minutos hasta un máximo de duración por manga de una hora, ¿no? Junto con la ida y la vuelta, pues ya nos llevará cinco o seis horas en el mar, que creemos que para los niños ya es más que suficiente, ¿no? El domingo comenzaremos también a partir, un poquito antes, a partir de las doce horas, las condiciones meteorológicas, ahora mismo que nos dan para el domingo, son vientos de componente oeste, con casi dos metros de ola, e intensidad entre 16-18 hasta 25 minutos de racha, pero bueno, esperemos como de ayer a hoy cambie un poquito, a ver si para mañana va mejorando y tenemos mejores condiciones para el domingo, y podemos celebrar todas las pruebas, ¿no? Bueno, el objetivo del trofeo ya sabéis que es tanto competitivo como educativo, ¿no? La iniciación de este trofeo fue a consecuencia de la inauguración de la Escuela de Vela, que haya por octubre del año 91, y entonces desde ese momento se celebró el primer trofeo de la Escuela de Vela José Luz Ugarte. El propósito de la Escuela de Ier Cruz se centra en la promoción y la enseñanza de este deporte, ¿no? Es una divulgación que se pretende extender a toda la provincia y a todos los ámbitos sociales como respuesta a la tradicional unión que hay entre el mar y las gentes de Vizcaya, ¿no? Para ello siempre hemos promovido una serie de acuerdos con diversas instituciones para poder hacer nuestro deporte lo más popular posible, ¿no? Desde el deporte escolar, con Diputación Foral de Vizcaya y todos los centros educativos de Vizcaya, bueno, y con las diversas universidades como la UPV del País Vasco, como la Universidad de Eusto y, bueno, distintos entes como el Ayuntamiento de Grecha, Ayuntamiento de Portugalete y, bueno, siempre me dejaré algo, pero nuestra idea es seguir promocionando, como siempre, el deporte de la vela desde su base y para que cada día tenga más adeptos y veamos la bahía cada día más bonita y más llena de velas. Hombre, de todas formas, eso viene un poco también por la buena labor que se está haciendo, por los buenos técnicos y que estamos ya a un nivel muy alto, ¿no? Y sobre todo en vela infantil que nosotros, no os olvidéis, seguimos trabajando con barcos de escuela, no son barcos privados y intentamos no meter el último material, siempre vamos con material un poquito viejo, estándar y, bueno, pues creemos que normalmente el material está por encima de los propios regatistas y lo que nos interesa es que el regatista domine y luego ya le iremos colocando su material, pero sí, estamos muy contentos, sobre todo con el trabajo de todos los entrenadores, bueno, y que tengamos una buena base, ¿no? Y además, como comentaba antes Tomás, si a la escuela no lo unimos con un poco de competición, no tenemos una motivación y todos sabéis que a los niños a partir de cierta edad, por mucho que les enseñemos a navegar, si no les enseñamos a competir y no compiten y no tienen una motivación, pues con sus propios amigos con tal, pues nunca conseguimos subir, ¿no? Entonces, al final la competición siempre es básica para la motivación del deportista y del niño.